Hay una senda que el mundo no conoce Cristo es la senda que me pudo salvar Andaba yo por sendas extraviadas Que con el tiempo me causaron dolor Arrepentido de haber andado tanto Enjugo el llanto y vengo a mi señor Arrepentido de haber andado tanto Enjugo el llanto y vengo a mi señor Mis amistades, amigos y parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me despreciaron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Al fin llegué, mi señora, tu morada Para que cumplas en mí tu voluntad Arrepentido, al fin de todo vengo En Cristo tengo salud y libertad Arrepentido, al fin de todo vengo En Cristo tengo salud y libertad Arrepentido, al fin de todo vengo CC por Antarctica Films Argentina